Buenos días a todos, aquí estamos ya llegando al trabajo Después de dos semanas de ausencia Aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, vamos a ver cómo están las cosas por acá Ya que yo me había retirado dos semanas por motivos de mi lesión en el brazo izquierdo Hoy yo estoy mejor aquí, vamos a ver qué dice el río Estamos ya en el trabajo de Allison Deck Vamos a empezar a trabajar ahora aquí, enrolar varillas Vamos a chequear con los unos que estén al 100% Pero parece que va a estar lloviendo todo el día, vamos a ver qué pasa Esto es lo que es el primer piso ya a nivel de calle Así que nos seguimos viendo más adelante, vamos a ver qué hacemos o cómo salimos este día Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Esta marca es buena Esta marca es buena Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa No podemos ver nada